Venga, que te vea mamá. Que está loca por verte cómo vas. Mira, salchicha. Toma, sombra. Sombra, ven. Toma. Salchicha. Toma, salchicha, mira. Mira cómo posa para que la veas. Toma, sombra. Toma. Que guapín. ¿Qué pasa? ¿Qué guapín? ¿Qué guapín? ¿Qué guapín? ¿Qué guapín? ¿Qué guapín? ¿Qué guapín? ¿Qué guapín?